A la Limón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Los Santos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Alfombras Los Fernández y Merca Oficina. Andrés Amorós, muy buenos días. Buenos días, Federico. Antes de nada, déjame darte las gracias por haber citado con elogio mi nuevo libro taurino. Bueno, y vamos a lo que pasó ayer en las ventas, ¿te parece? Me parece, pero hay que recordar, la inteligencia en el toreo, que no es un atributo muy generalizado. Tampoco en la política ni en otras cosas. Bueno, eso también es verdad. Vamos al ruedo ibérico. Mira, ayer, y no es por presumir de profetas, pues yo te decía que se preveía, era lógico que hubiera división de opiniones, que hubiera polémicas. ¿Por qué? Pues sencillamente, primeras figuras, tres ganaderías distintas, cosa que la gente no comenta y que no está nada bien, no queda nada bonito, ¿no te parece? Luego, toros de presencia, pues muy discutible. Y además que resultan flojos, con lo cual es un cóctel explosivo. Bueno, división de opiniones, polémica continua, gritos. Mira, el comienzo fue desastroso, pero yo ahora te digo casi lo contrario. Si toda la corrida hubiera sido así, toros que se caen, que no sirven para nada, oye, pues mira, una desgracia más. No, pero lo peor fue que luego, lo peor en un sentido, es que luego tres toros, por lo menos, tercero, quinto y sexto, sí embistieron. Con lo cual ya no vale la excusa de que los toros impidieron el lucimiento y no se cortó ningún trofeo. Bueno, ¿qué hicieron los toreros? Pues mira, primero con un toro, con un lote corto y flojo, pues Manzanares, ya te dije que es un gran torero, pero que ahora pues no está bien, y ya está. Y ha perdido el sitio hasta con la espada. Y sobre todo, además, es que se nota su costumbre habitual, pero que ya muy exagerada, entra a matar desde lejísimos. No, no, pronto entrará a matar desde Vistalegre, o sea, es una cosa absurda, además, porque es imposible matar bien desde tan lejos. Mira, yo estaba con un amigo, con Paco Zelma, y le dije, mira, cuenta el número de pasos que da antes de llegar al toro. Hizo, uf, no sé cuántos. Entonces da tiempo a que el toro levante la cabeza, y claro, le impida matar. Seguimos. Emilio de Justo, ¿qué fue el mejor tratado por la afición? No del todo, pero bastante bien. Bueno, pues en el toro quinto, que fue muy noble, pues empezó por bajo, de una manera muy brillante, y eso gusta mucho en Madrid. Los derechazos por bajo. Y luego, ¿qué le pasó? Pues que el toro iba peor por la izquierda, y él se empeñó en torearlo por la izquierda, donde el resultado pues era peor. Entonces tardó en verlo, y claro, eso es un error. Si no hubiera sido por eso, pues yo creo que hubiera cortado la oreja. A pesar de eso, podía haberla cortado, si no pincha. Bueno, y llegamos a Roca Rey. Mira, a Roca Rey, pues en este momento, en Madrid y en otros sitios, pero hablamos en Madrid, le miden como máxima figura, pues es que es el rey de la taquilla, el que lleva más gente a la plaza. Lo cual no quiere decir que sea el mejor torero, eh, perdona, eso es otra historia. Ni que sea el peor tampoco, no, no. Pero si te acuerdas, pues el cordobés era evidentemente el rey de la taquilla en su momento, y no el cordobés padre. Sí. Y no a todo el mundo le gustaba su forma de historia. No, de lo que no. Bueno, pues al número uno del escalafón siempre le miden en las ventas con mucha dureza. Y eso ha pasado siempre. Con Luis Miguel, con Palomo Linares, con Manzanares, con Ojeda, con Gesulín, con muchísima gente. ¿Y con el Juli durante años? Por supuesto, con el Juli, si es que la lista es inacabable. Bueno, ¿y en qué se nota también el ser primera figura? En la capacidad para superar esa exigencia. Y ayer, con dos toros nobles, bueno, pues no fue capaz de superarlo Roca Rey. Ya lo sé que es difícil torear con esa cantidad de gritos y de ese jaleo, pero ahí se ve el carácter del torero. ¿Y qué pasó? Pues que hubo desarmes, enganchones, momentos de valor, sin duda. Recurrir, cuando ya no sabe qué hacer para ganarse a la gente, a lo que me parece a mí más barato, que son los muletazos invertidos, bernadinas, matar mal, además. En definitiva, ¿fracasa? Pues no. ¿Pero triunfa? Pues tampoco. Y lo que hay que pensar es que ya no está arrollando en las plazas exigentes. En otras sí, pero le ha pasado en Sevilla, y ya lleva dos tardes en Madrid, que sale ni bien ni mal. Y eso para una primera figura, pues es un problema. Bueno, y yo me pregunto, ¿qué le está pasando? Yo no lo sé, pero yo ahora te digo ya mi tontería, mi teoría, cada uno tiene la suya. Mira, yo me acordaba, y perdón por la pedantería de Leonardo da Vinci, creo recordar, que dice, la pintura es una cosa mental, exactamente igual que cualquier arte, también la tauromaquia. Y ahora, en las plazas exigentes, pues Roca no está arrollando como antes, quizá le influye el éxito demorante. En el fondo está pensando, mira, de hecho, no hace quites, ayer no hizo quites en ninguno de sus dos toros, solo uno en el toro de Emilio de Justo, y fueron chicuelinas enganchadas. No sabe bien si elegir el camino clásico o el tremendista. Evidentemente a Roca no le falta valor, no lo ha perdido, no le falta técnica, no le falta ambición. ¿Qué pasa? Pues yo creo que en este momento no lo ve claro. Y si no lo ve claro, pues resaltan más sus limitaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues, perdón por decirlo, yo no quiero dar lecciones a nadie, pero es evidente, pararse a pensar y elegir cuál es el camino que quiere seguir como torero. Y según el que elija, pues en unos sitios tendrá más éxito y en otros tendrá menos. Y así estamos. Bueno, y hoy otro cartel, ¿eh? Hombre, hoy otro cartel tremendo. Ahora, fíjate, para empezar, toros de dos ganaderías. Hombre, podemos, cortés y cubío, podemos decir, sí, en la pandemia, las dificultades, pues mira, en fin, en la plaza de toros de Madrid, a mí eso no me gusta, queda feo. Las corridas las traes, puede remendar uno, a lo mejor, y de algo que sea parecido. El otro día vi que sacaron un zambombo que había sido sobrero ya a los años. Claro, pues mejor. Pero, ¿cómo puede sacar un animal que prácticamente ha habido en el corral de las ventas un año? Mira, en la primera plaza del mundo, eso no debe pasar, debe ser toros de una ganadería. Y bueno, la atención mayor, pues la vuelta de Talavante. Y evidentemente Talavante está metido también, como Roca Rey, de otra manera, en polémicas absolutas. El año pasado que volvió, y verdaderamente no triunfó de ningún modo. ¿Y ahora querrá reivindicarse? Pues Dios sabe. Pero ahí habrá también división de opiniones, sin duda. También Torea Pereira, que hizo una gran faena. Y Ginés Marín, que triunfó en Sevilla, y que modestamente es mi apuesta personal. Y el problema, que anuncian lluvia. Vamos a ver. Vamos a ver, si nos mojamos. Bueno, muchas gracias, Andrés. A ti, un abrazo, Federico. A la Limón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós. Con la colaboración de Muebles Abama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Alfombras Los Fernández y Merca Oficina. Es la mañana de Federico. Es Radio.